Hoy venimos en familia al glorioso Teva Gómez En los altos de Jalisco, tierra de campeones Hoy vamos todos juntos levantando la mano Esta es la pasión que nos une como hermanos Donde quiera que me vayas, ahí siempre estaremos El amor a la camisa, siempre defenderemos Anteños vamos todos, anteños somos fuertes Anteños somos todos Anteños nuestro orgullo, anteños situación Anteños con amor El rojo nos une al color de nuestra tierra Mientras que el azul me recuerda a mis estrellas La historia que tú hiciste, la historia que hacemos Esta es la pasión, juntos gritaremos Anteños nuestro orgullo, anteños situación Alteneos con amor Julio Pérez